Música Llanto de luna y la noche sin besos de mi decepción Sombras de penas, silencios de olvidos que tiene mi hoy Llaga de amor que no puede sanar si me faltas tú Ebrida canción de amargura que murmura el mar ¿Cómo borrar esta larga tristeza que deja tu adiós? Música ¿Cómo poder olvidarte si dentro, muy dentro estás tú? ¿Cómo vivir así en esta soledad tan llena de ansiedad? ¿De ti? Música ¿Cómo vivir así en esta soledad? Tan llena de ansiedad de ti De ti Música 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 Música